Todavía Fukushima presenta problemas. Alrededor de 300 toneladas de agua radiactiva. Perdió uno de los tanques de almacenamiento. Recuerdan que hace dos años, tras un tsunami y sismo en Japón, quedó hecho una ruina ese lugar. Los trabajadores trabajan denodadamente por bombear el agua encharcada y la del tanque para transferirla a otros contenedores a fin de evitar que siga filtrándose al mar. ¿Qué malestares vamos a recibir cuando una cantidad tan asombrosa llega al agua de mar? ¿Qué perjuicios? Para la vida y para la pesca es terrible porque los peces absorben esa radiación y uno al consumirla, consumir los peces, pues la recibe y puede sufrir enfermedades, sobre todo en la linfa y en el aspecto de la circulación. Todo que una corriente marina le da la vuelta al globo. Sí, de vez en cuando aparecen, precisamente del tsunami, aparecieron juguetes pelitos en el otro lado, en Canadá. ¿Y por qué cuando el atolón de Bikini fue punto de una experiencia singular no hubo tanta alarma? ¿Por qué no sabían las consecuencias de eso? En esa prueba un barco japonés de pesca quedó muy cerca de la prueba y se murieron todos los que iban a bordo. De ahí empezaron a detectar que sí, era una cosa que no se iba la radiación y que los vientos y las corrientes la llevaban a todo el mundo. No lo sabían cuando lo hicieron en su territorio, si no, no hubieran detonado bombas en Estados Unidos. ¿En Alamo Gordo? ¿Cómo se llamaba el lugar? Luego en Nevada, en Nevada hicieron cerca de 100 pruebas. ¿Se cree que a causa de eso falleció Pedro Armendari? Y varios más. Sí, claro, otros de los más destacados que fueron reportándose como enfermos, siendo atendidos y después falleciendo. Y fíjate, es curioso, no era un western lo que estaban filmando, era una película en que John Wayne nacía de Gengis Khan. Y Pedro Armendariz sale ahí de Guerrero. ¿Cómo se llama la película? No, no recuerdo, pero... Yo no la vi. Sí, es que... Sale Susan Hayward. Pedro Armendariz fallece el 18 de junio del 63. Tenía años luchando contra el cáncer de cadera. Los médicos que lo trataban le dijeron que su caso era muy difícil. Y le aconsejaron tratarse en un hospital de la Universidad de California, donde podían intentar un nuevo tratamiento. Armendariz y su esposa Carmelita volaron a California, en donde Pedro le pidió a ella que primero pasaran a su casa en esa ciudad para recoger algo de ropa. De ahí se fueron al hospital donde él quedó internado. Ya en su habitación, Armendariz le dijo a Carmelita que tenía hambre, que le comprara un sándwich en el restaurante del hospital. La señora obedeció y cuando regresó, encontró en su cuarto a Pedro, pero ya había médicos y enfermeras. Y le avisaron a ella simplemente que Pedro se había suicidado con un tiro en el corazón. La ropa estaba ocultando la pistola que sacó de la casa. Pedro había filmado poco antes con Sean Connery, desde Rusia con amor. John Wayne es uno de los íconos del cine en Estados Unidos y todo un héroe para su pueblo. El duque se fue el 11 de junio del 79. A causa del cáncer, en 64 fue operado para quitarle pulmón izquierdo y dos costillas. Aparentemente había quedado bien, pero el mal volvió agresivamente, avanzó en pocas semanas y dejó de existir en Victoria de Durango, México. Para evitar que se profanara su tumba, su esposa decidió que fue sepultado en una tumba sin nombre, que sólo conocía la familia. Pero en la tumba que lleva su nombre no hay nadie sepultado. En el mismo mes murieron con 16 años de diferencia, sobrevivió más John Wayne que el mismo Pedro, bueno, porque Pedro se suicida. Y allí en Victoria está su rancho, o estaba su rancho, no sé si ya lo vendería su hijo Patrick, Patrick, Patricio que era el que, pero un rancho les ha comentado muy bonito con su cascada particular, sí, un lugar hermoso, hermoso el que tiene ahí el señor Wayne. Pero Pedro ya no hubiera aguantado más. Ya para Rusia le adelantaron la grabación de sus escenas porque él ya no podía. Pero vean que agresivo, uno en cadera que destruye totalmente la posibilidad de una sobrevivencia con calidad de vida. Y el otro en pulmón, implosivo totalmente. Y faltan más porque falta el director, ¿quién era? John Ford, que también se muere. John Ford, Vivian Lake. Y Vivian, exacto. No, pero Vivian Lake no. No. Es este. Hace rato dijeron que Susan Hayward. Susan Hayward, sí, perdón. Susan Hayward.